hola chicos que tal como están bienvenidos a este nuevo vídeo donde acabo de terminar una bellísima miniatura pues espero que les guste es el payasito que está ahí y tiene muchas este capas y efectos que le incorpore ok ustedes ya saben acá se ven los efectos y cosas no los bueno todos los aplicaciones y capas que le han podido poner y crear también no porque toda creatividad simplemente le dan a cada capa de texto para que editen esta miniatura selecciona la miniatura editable y ponen acá no esté salas por ejemplo pueden ponernos ustedes salas privadas no lo que se les antoje no salas privadas no ni puede ir acá a ponerle un enter y queda no queda bellísimo así que ya saben la contraseña va a estar acá en la parte superior la contraseña y este es el photoshop 2019 es actualizado pues ustedes también pueden tener el mismo photoshop no hay problema nada ya saben no hay requisito espero que les guste y espero que yo les esté apoyando pues en sus canales no para que sigan creando contenido ustedes no y nada si quieren le dejan un like también no si les gusta de verdad de la y no cuesta nada si les gusta que yo siga haciendo más miniaturas pues por favor no le dejan su lic que citó no y nada nos vemos en el segundo canal ok porque en el secundario canal en el segundo canal estoy haciendo directos el tercer canal no ya saben si quieren ir a los tres canales que yo estoy manejando está en la descripción también de este vídeo donde están mis tres canales donde yo estoy ahí haciendo vídeos directos interactuando con la gente no nada y eso es todo ahora sí me retiro chao